Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo placer de contar con el periodista Giacomo Giacoveris. ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien. Trabajando mucho en el mercado. Bueno, eres un referente aquí en España del mercado italiano y vicepresidente en Italia, un referente de los españoles en Italia. Sí, sí, sí. Tengo muchas colaboraciones por ahí e intento cubrir todos los grandes temas que relacionan a España con Italia y a Italia con España. Hay muchas cosas que contar entre el calcio mercado, partidos de Champions, de Europa League, así que siempre intento estar al pie de la noticia y la verdad es que hoy tengo el placer de colaborar para más o menos todos los grandes medios de España y de Latinoamérica, así que es un trabajo que me está dando muchas satisfacciones y mucha alegría. Bueno, enhorabuena por tu trabajo, por lo que estás consiguiendo, porque das muchas noticias. Hoy nos vamos a centrar en un gran club como es el Valencia Club de Fútbol con un gran entrenador Gattuso. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué crees que ha hecho llegar o por qué ha llegado Gattuso al banquillo del Valencia? Gattuso ha llegado a Valencia porque es un entrenador de alto nivel, primero. Segundo, obviamente porque también le asiste a Jorge Méndez, que tiene muy buenas relaciones con el Valencia. El Valencia buscaba un nuevo entrenador, Méndez buscaba un nuevo equipo para su entrenador Gattuso y estas dos situaciones se juntaron y encontraron esta posibilidad de fichar por el Valencia para Gattuso. Gattuso es un entrenador que es completamente diferente con respecto al Gattuso jugador. Es un entrenador al que le gusta mucho jugar a la pelota y creo que puede ser perfecto, puede encajar bien en el estilo de juego de un equipo español en general y del Valencia en este caso. Es un entrenador que tiene mucha experiencia y ha pasado por Mila, Napoli, aquí en Italia, varias experiencias en el extranjero y creo que considerando todos los problemas que está viviendo Valencia, es verdad que no es una situación fácil y tenemos que darle el tiempo de trabajar, pero Gattuso fue la mejor, una de las mejores, por lo menos, elecciones que podía tomar el Valencia en este preciso momento histórico. Claro, ¿allí en Italia qué imagen se tiene de él como entrenador? ¿Con qué bagaje ha llegado al Valencia? La imagen es muy positiva porque en el Napoli ganó la Copa Italia, en el Milan lo hizo bastante bien, ha pasado por varios clubes de segunda también, estuvo en el extranjero. Es un entrenador que hizo la que llamamos aquí en Italia gaveta, que es un proceso, un camino donde tú sigues aprendiendo, te formas como entrenador, como persona y no llegas enseguida al top, sino pasas también por algunos escalones un poco más bajos, menos importantes y luego llegas a la Serie A tras haber conseguido la experiencia, la personalidad, el carácter y la formación que necesitas para entrenar en un gran campeonato. Ahora está en la Liga y creo que estará listo para entrenar a un equipo histórico como el Valencia y sobre todo para estar en un estadio entre los más calientes de toda España. Yo mismo he estado varias veces en el Mestalla cubriendo partidos contra equipos italianos y es uno de los estadios que más me impresionó a nivel de afición y de entusiasmo de ambiente. Pero Gattuso tiene el carácter para estar ahí y para triunfar ahí. Claro, en el Milan y en el Nápoles, tras realizar un buen trabajo, ¿cómo crees que vivió, cómo se vio un poco cuando él estaba entrenador allí? En el Nápoles era como referente del equipo, de la afición. De hecho, se fue porque tuvo un problema, como siempre pasa con el presidente Aurelio Laurentiis y se fue por eso, pero lo hizo bien. También ganó la Copa Italia contra la Juventus, que en esa época tenía el monopolio, lo ganaba todo en Italia y no es poco. Y además es un entrenador que en el Milan también consigue entrar en el corazón, no solo de la afición, sino también de sus jugadores. Es como un hermano mayor, como un tío, un padre que consigue convencer a sus jugadores y convencerlos a darlo todo en el césped. Los jugadores del Valencia seguramente jugarán no solo para sus aficionados y para ellos mismos, sino también para su entrenador, para Gattuso, porque Gattuso es un entrenador, una persona, mejor dicho, que te lo da todo, pero se espera mucho en cambio, de vuelta. Claro, viendo algunos entrenamientos del Valencia Club del Fútbol, vemos como el nivel de exigencia de sus jugadores es muy alto. Claro, y eso me lleva a preguntarte, ¿él como persona cómo es? ¿Es esa imagen que puede dar un poco hacia la prensa o hacia el exterior o es diferente? Parece muy duro, pero la verdad es que es muy, no digo dulce, pero es una buena persona, es una persona con un carácter fuerte que te lo pide todo, pero si tú le sigues, si tú trabajas bien con él y sobre todo te muestras, te demuestras un profesional, Gattuso es un entrenador que valora mucho a los seres humanos, más que a los jugadores, más que a los futbolistas. Es un entrenador que, por ejemplo, en el Napoli o en el Pisa o en el Milan siempre dio muestras de ser una persona que hace de ejemplo para los demás. Por ejemplo, en el Pisa, cuando el club se estaba yendo a la quiebra, era el mismo Gattuso quien pagaba los gastos para los jugadores para viajar y hacer los partidos. Hasta compraba el agua que los jugadores tenían que tomar durante los entrenamientos, porque el Pisa ya no pagaba nada, no tenía dinero para comprar nada ni el agua para los entrenamientos y Gattuso era un poco el padre, por eso te lo decía, de toda esta gran familia que era el equipo del Pisa. O en el Milan, Gattuso, cuando decidieron despedirle antes de que acabara su contrato, renunció, rechazó una parte importante de su salario, esa prima que te dan cuando rescinden tu contrato antes de que se acabe y se lo dio a sus colaboradores diciendo, no puedo permitir que mis colaboradores, el fisioterapista, el ayudante, el asistente, el videoanalyst, el matchanalyst, no puedo permitir que estas personas no tengan el dinero para pagar el mutuo de sus casas y yo, que soy un privilegiado, tengo mucho dinero y no necesito este dinero, así que le dio toda la prima que le estaba dando el Milan para salir antes del final del contrato a sus colaboradores. Y son gestos que quizás en Valencia no conocían cuando empezaron a ofenderle, a criticarle por sus declaraciones pasadas, declaraciones equivocadas, no podemos defenderle en temas de racismo, de machismo, pero son declaraciones que yo creo que Gattuso no pensaba bien cuando las dijo y hay que valorar mejor a la persona conociendo todo su camino, todo su recorrido, toda su historia. Claro, también te quería preguntar, el Valencia está en una situación complicada, ¿él ha sido realista o ha pensado muy bien a dónde se metía? Lo ha pensado bien, obviamente, porque si no, no hubiera fichado. Gattuso se lo juega todo, viene de una aventura en la Fiorentina, y duró apenas 21 días, porque Gattuso y la Fiorentina y Méndez tuvieron bastantes líos a nivel de fichar a los jugadores que había pedido Gattuso, que eran jugadores de Méndez, y Méndez representaba tanto a Gattuso como a sus jugadores, como a los clubes que negociaban con la Fiorentina. El presidente de la Fiore decidió despedirle, o mejor dicho, encontrar un acuerdo para romper el acuerdo que habían encontrado tras apenas 21 días. Y Gattuso no hizo, no dio una buena imagen, no solo Gattuso, la Fiorentina y Méndez también, las tres partes firmaron un acuerdo para no contar al detalle lo que pasó, pero sabemos que hubo varias polémicas a nivel de organización interna, y Gattuso se lo juega todo ahora en el Valencia porque si se va antes del contrato, si no le va bien, si decide el mismo rescindir el contrato, puede ser que su carrera a nivel importante, a nivel de clubes históricos, prestigiosos, como Fiorentina, como Valencia, pueda ya haber acabado. Así que Gattuso decidió fichar por el Valencia porque le dieron unas garantías. Él sabe, el club sabe también, Méndez también lo sabe, que hay una situación bastante complicada que hay que vender antes de fichar porque Castillejo no puede ser el único fichaje de este Valencia, sobre todo porque Gattuso quiere una alineación, quiere un tipo de juego, y sin los fichajes que pidió a sus directivos. No va a ser posible este juego con la plantilla actual de Valencia, así que Gattuso si está ahí es porque le han dado unas garantías y porque sabe que se lo juega todo, es una apuesta muy grande para Gattuso y para Valencia, y Gattuso está ahí porque sabe que puede ganarla. Claro, lo que tú dices de necesitar las ventas para poder fichar a más, no solo a Castillejo, pero estamos viendo como Gattuso al final no se ha concretado su salida, Soler también es un fichaje que necesita vender para hacer caja, Gaglia, al final estos otros jugadores parece que no se mueven del conjunto valencianista, y todos los esfuerzos no pueden llegar. Sí, tienen que salir, o Gattuso, o Soler, o Gaglia, por lo menos dos de estos tres jugadores yo creo que tendrán que salir. Puede ser que Gattuso acabe en la Premier League, donde Méndez tiene muy buenos negocios, porque la Roma acaba de fichar como agente libre a Paulo Dybala, podría seguir con Zaniolo también y no creo que tenga la fuerza, bueno, sé que no tiene la fuerza económica para convencer a Valencia, 40 millones lo que pide Valencia es demasiado para la Roma, es una cifra que puede pagarte solo un club inglés ahora mismo, a pesar del gran valor de Gattuso. Soler, cuidado con lo que pasa con De Jong, que podría irse del Barça y fichar por un equipo inglés, se está hablando de Manchester United, de Chelsea también, o del Bayern en Alemania, si sale De Jong, Soler puede volver a ser un hombre importante para el mercado del Barça, también se está negociando con el Atleti, yo creo que por lo menos uno en las próximas semanas y el segundo en la parte más caliente del mercado, agosto o finales de agosto, tendrá que salir porque si no el Valencia no va a fichar ni a Politano, ni a Bacayoco, ni a Zeko, ni a Mertens, a ninguno de los jugadores que han salido y que Gattuso necesita para su proyecto técnico. Cuidado también con Torreira, que es otro objetivo del Valencia, y sería un fichajazo del Valencia, yo le vi jugar muchas veces en la temporada pasada con la Fiore, la Fiore no encontró un acuerdo para que siguiera con el Arsenal y con el entorno del jugador, pero es un jugador que si llega a la Liga, si vuelve a la Liga, va a ser protagonista sí o sí en un equipo como el Valencia y con un entrenador como Gattuso. Sí, entonces tú tienes información de que Gattuso ha pedido jugadores en concreto, no que ha pedido un perfil de jugador, sino los que tú me has dicho, están muy interesados en ellos. Estos que te han nombrado son todos jugadores de los que Gattuso ha hablado con sus directivos, a partir de Torreira, a partir de Bacayoco, de Politano, son jugadores que el Valencia está negociando, pero todo el mundo sabe en el mercado que si el Valencia no vende no puede fichar, así que tenemos que esperar una venta importante, por lo menos una, como te decía, o Soler o Guérez, más difícil que ya ahora mismo, además porque es el capitán, es un referente en el equipo, es el gran líder del Valencia actual, y si no venden no van a fichar. En tu opinión, teniendo tu información que tienes, ¿cuál puede ser el futbolista del mercado italiano que podría encajar perfectamente en el Valencia o que le pudiera venir bien teniendo en cuenta también el juego de Gattuso? Zeko sería perfecto para el juego de Gattuso, porque a Gattuso le gusta jugar con un 1, 4, 2, 3, 1, y Zeko sería el número 9 clásico, el prototipo de delantero centro, que podría hacerlo muy bien en el Valencia de Gattuso, aportaría experiencia, aportaría goles, juego sucio, como se dice aquí en Italia, entre comillas, para todo el equipo, porque es un delantero que no se para ahí en el área rival, sino colabora mucho también con todos los jugadores de la plantilla, y el Valencia lo está intentando, no es fácil, antes necesitamos que el Inter le dé la carta de libertad, y luego que el Valencia haya vendido a un jugador con un salario importante, para tener el poder económico para pagarle los 3, 4, 5 millones que pide Zeko, son cifras muy altas, pero a Gattuso le encantaría, obviamente. Sí, para ir terminando, te quería preguntar, a Gattuso cómo le gusta llevarse con el director deportivo o con el presidente, cómo gestiona un poco esas relaciones. Es un entrenador que vive el equipo donde está todos los días, así que supongo que todos los días estará hablando con el presidente, con el director deportivo, con sus colaboradores. Entonces, Gattuso es un entrenador que siente mucho los colores que está defendiendo, siente mucho los colores que está representando, en este caso yo creo que Gattuso será en la temporada que viene un valencianista más, un aficionado del Valencia que quiere que el Valencia llegue a lo más alto posible, así que no tengo dudas sobre estas llamadas, esta organización continúa durante todos los días que Gattuso está teniendo para hacer a Valencia cada vez mejor, a pesar de la situación complicada que están viviendo los murciélagos, pero obviamente como italiano la esperanza es que Gattuso pueda hacerlo bien y que sobre todo puedan llegar pronto los fichajes que ha pedido para hacer su tipo de juego también en el Mestalla. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que realmente él puede llegar a triunfar en el Valencia? ¿Ves cosas positivas o tu intuición un poco de que tiene capacidad o puede llegar a triunfar en el Valencia como entrenador? Claro que sí, porque el Gattuso entrenador, como te decía, es muy diferente respecto al Gattuso jugador. Hoy es un entrenador al que le gusta mucho jugar a la pelota, tiene un estilo muy tiquitaca, un estilo muy español, quiere ganar a través del juego entretenido, del juego bonito, y el Gattuso jugador en cambio era un jugador con mucha cantidad, más que calidad, con mucha personalidad, con mucho carácter, pero técnicamente obviamente no era como sus compañeros, Pirlo, Seedorf y todos los campeones que estaban en el Milan de Gattuso, Cacaro, Naldinho, podría acabar mañana, citando los grandes nombres que pasaron por el Milan de Gattuso, pero son todos jugadores que le enseñaron mucho a Gattuso en la manera de ver el fútbol. Yo creo que Gattuso lo tiene todo para hacerlo bien en el Valencia, pero obviamente es fundamental que lleguen los fichajes, que lleguen los jugadores que Gattuso necesita para su proyecto técnico. Te digo, tres jugadores que Gattuso necesita sí o sí, Torreira en la medular, Politano como otro extremo, Castilla con una banda y Politano en la otra, no estaría nada mal, y un delantero centro, y luego también un central de defensa que pueda organizar el juego, porque como hemos visto en el Napoli, por ejemplo, de Gattuso, Coulibaly era el primer pivote de ese Napoli, de Gattuso, el primero en empezar la maniobra, en construir la acción ofensiva, a pesar de ser el defensa central. Sí, el refuerzo de un defensa central, el refuerzo para la Valencia, ahí veo complicado quién puede encajar, o quién tiene capacidades para poder fichar. Sí, no será fácil encontrar un perfil, pero seguro que están trabajando para conseguirlo. Bueno, pues si no, no sé si quieres añadir alguna cosa más, sino muchísimas gracias. No, no, perfecto, vuelvo a trabajar, que el día va a ser muy largo, muchas noticias que contar. Bueno, pues muchísimas gracias, haces un gran trabajo, cualquiera que te siga lo reconoce y lo ve, das muchísimas noticias, y te deseo mucha suerte y que sigas dando tantas noticias. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, adiós.